Tu amiga no es como esta Si estar contigo no es sustenta Aunque yo dije que no me iban a borrar Contigo quise ser tu amigo y salió mal Tu amiguita se enamoró de mí, yo de ti Pase lo que pase, nunca volvería de ti No sé, no sé de ti Lo único que me acuerdo es cuando me hiciste feliz Yo te enamoré hasta el final Yo te di lo que otro no te dio Le di gracias a Dios por lo que me dio Recuerdo cuando te conocí, supe que eras para mí Conozco todos tus lunares y todas tus partes Y aún así me atrevo a cantarte Tú eres lo mejor que me ha pasado en esta vida Tú eres mi niña consentida Lo que yo más quiero en esta vida Baby, sabes que te quiero Pase lo que pase, nunca cuates Nada más que tú eres mi niña hermosa Yo siempre voy a cuidarte Eres esa persona que estuvo ahí para apoyarme Tu amiguita no es como en paz Si estar contigo no es sustentar Aunque yo dije que no me iba a enamorar Contigo quise ser tu amigo y salió mal Me dice que en la busque no la encuentro Me siento perdido en mar abierto Pero yo lo siento Amor no te demuestro Tú eres traicionera baby Yo así te quiero mi lady No sabes, la falta que me hace no lo sabes Si de mi cora tú tienes la llave Tranquila, no voy a dejarte Si después de todo piste en la que te quedaste Si me llamas te recojo Entre todas yo te cojo Que tú eres mi princesa por la que me jodo En la noche eres mi antojo Mi compañía cuando yo me encuentro solo Tú sabes que me gustas demasiado Te puse la corona porque estoy enamorado Baby yo sé que no has viajado Yo voy a llevarte a esos lugares que me habías contado Tú sabes que me gustas demasiado Si estar contigo no es sustentar Aunque yo dije que no me iban a borrar Contigo quise ser tu amigo y salió mal Oye, oye, oye Este es Jay Z Oye papi Este es French Esto es sencillo Dile Que los dos somos los mejores J.S. Oye, oye 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 Gracias.